Entre los escombros de este antiguo manicomio italiano se esconde parte de una obra de arte. Las palabras se recuercen sobre sí mismas, no tienen un orden lógico lo que podemos encontrar. Pájaros en llamas, naves espaciales, tiaras papales... Son los restos de un muro que llegó a medir 70 metros de largo. Su autor fue él, Fernando Oreste Nanetti. Diagnosticado como esquizofrénico, pasó la mitad de su vida encerrado en ese manicomio por insultar a un policía en una manifestación. Ingresó en el manicomio a finales de los años 50. Sin familia ni amigos, Nanetti aprovechaba el tiempo libre para escribir en el muro con la hebilla del cinturón de su uniforme. Él había grabado en el muro ya una especie de torre de electricidad, torre de radio telepática. Lo que tenía era una misión, tenía la misión de reflejar por escrito lo que el sistema mental telepático le transmitía. En esa pared se denominaba a sí mismo como ingeniero de minas aeroespaciales, coronel astral o NOV4. Nombre que da título al libro de Raúl V en el que indaga en la historia del artista. Estos artistas del Art Root realmente no tienen conciencia de estar haciendo arte. Porque lo de Nanetti era pura supervivencia, era su forma de resistir a la soledad y al maltrato institucional. A través del muro hay una afirmación de la propia existencia de Nanetti. Hay un grito que viene a decir algo así como soy yo y estoy aquí. Estuvo más de 20 años encerrado sin apenas hablar con nadie y sin embargo su palabra ha llegado hasta nuestros días.